En el siguiente ejercicio queremos determinar cuál de las siguientes gráficas representa el tiro de una flecha con arco. Si nosotros posicionamos el sistema coordenado donde está colocada la persona, el eje horizontal va a representar la trayectoria y el eje vertical, o Y, va a representar la velocidad. Como estamos lanzando la flecha con el arco, la velocidad inicial va a ser con la que lo lancemos, es decir, diferente de cero. Por lo tanto, eso elimina a la última gráfica. Ahora la flecha se está lanzando, o se lanza con cierta inclinación. Entonces la flecha realizaría una trayectoria similar a esta, donde va a llegar un punto en el que la flecha empezará a caer. Entonces observa que la trayectoria que formaría la flecha es una trayectoria parabólica, lo cual descarta la segunda opción y nos deja como respuesta nuestra primera gráfica. Es decir, cualquier proyectil que lancemos con una velocidad inicial cualquiera y con cierta inclinación nos formará una gráfica de parábola. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!